El comando de la policía de la subzona Zamora Chinchipe número 19 dio a conocer los resultados obtenidos de los operativos de control realizados durante la semana del 1 al 7 de abril del presente año en la provincia de Zamora Chinchipe. El comando con todo su personal y medios logísticos disponibles durante el presente periodo ha realizado los operativos de control del orden y la seguridad a nivel provincial. Durante el presente periodo se realizaron los siguientes operativos. Operativos ordinarios 16, operativos extraordinarios 8, operativos conjuntos 1, total de operativos 25. En el transcurso de los mismos se han registrado las siguientes novedades de importancia. Personas registradas 253, vehículos registrados 178, detenidos 41. Dando consigo buenos resultados, en el caso de las personas detenidas fue por tenencia ilegal de sustancias estuperfacientes y objetos de dudosa procedencia en el interior de su domicilio, por posible trata de blancas, en el interior de un nightclub en el cantón de Zumba, por delito contra la propiedad privada, adolescentes detenidos por diferentes causas, por ocultación de objetos robados. El comando provincial continuará efectuando los operativos de control y prevención a fin de mantener la paz, el orden y la seguridad en la provincia, solicitando la permanente colaboración de la ciudadanía para llevar a efecto dichos controles. Yesenia Guardillo, Informativo Visión.